El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia asegura que Ucrania rechazó las negociaciones de manera inmediata y ofreció aplazarlas hasta el sábado. En Moscú ya se formó una delegación para iniciar el diálogo. El representante del presidente ucraniano aseguró que Vladimir Zelensky aceptó la propuesta de Vladimir Putin y que la conversación estará centrada en la paz y el alto del fuego. También añadió que el estatus de país neutral con una clara serie de garantías de seguridad es una opción que también puede estar sobre la mesa. Boris Kuznetsov tiene todos los datos. Desde la Cancillería rusa han informado sobre que Kiev ha rechazado por el momento las negociaciones. Desde Kiev han pedido posponer la discusión de este asunto para el próximo futuro. Vamos a recordar que inicialmente todos pensaban que las partes iban a reunirse en la ciudad de Minsk, la capital bielorrusa. Así también Alexander Lukashenko declaraba que podía prepararlo todo para esta cumbre. También Vladimir Putin ordenó crear una delegación especial compuesta por los representantes de la administración presidencial del Ministerio de Defensa de la Cancillería rusa. Sin embargo, más tarde desde el Kremlin apuntaron a que en Kiev han decidido cambiar el lugar. Querían ir a Varsovia y asimismo también han decidido tomar una pausa y también las facciones neonazis se han aprovechado de esta pausa dilatada para desplegar los sistemas de lanzacohetes en diferentes puntos, incluso también en la ciudad de Kiev. Así también Vladimir Putin ha precisado que de hecho no tiene ningún sentido dialogar con la pandilla acampada en Kiev. Y asimismo también Putin ha exhortado a los uniformados ucranianos a tomar las hirviendas del poder en el país. Ahora invito a escuchar las palabras de Vladimir Putin. No permiten a los partidarios de Esteban Bandera y los neonazis utilizar a sus niños, mujeres y ancianos como escudo humano. Tomen el poder. Para nosotros será más fácil ponernos de acuerdo con ustedes que con esa banda de drogadictos y neonazis que ha acampado en Kiev y que ha tomado como rehenes a todo el pueblo ucraniano. Así también podemos comentar que la posible reunión podría ser crucial para solucionar la crisis ucraniana porque lo que busca Moscú es la desmilitarización de Ucrania y precisamente este asunto podría ser uno de los centrales en las negociaciones. Fue también el propio presidente Zelensky quien también sugirió discutir el estatus neutral de Ucrania, pero ya como sabemos en Kiev han decidido poner todo en pausa por ahora. Así también podemos destacar que recientemente se celebró la primera reunión oficial entre el canciller ruso y los representantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y también el presidente de Abkhazia firmó los documentos que reconocen a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.